a mi raza straight bass ya saben aquí les traigo otro blog de trabajo ahora estamos plantando 40 árboles no grabé lo de ayer pero tengo un vídeo que voy a poner aquí arriba para ver el antes y después pero no se preocupen ya los agarro aquí estamos ya plantamos como cerca de la mitad aquí están los otros miren ya no más faltan estos son de 5 galones tenemos que echar agua ayer para que grande el terreno poquito pero aquí está mi chulada de arbolitos para la prioridad en un año se dan hasta la barda va a estar todo hasta allá como una erla bien bonito aquí van a ir ya menos están los hoyos y están aquí están aquí están los que hicimos ayer alcanzamos nomás hacer la mitad pero pues ya hay mi gente estamos dándole al cien echándole ganas porque acá el calor pero se mire bien no se está mirando bien bien uniformado mire aquí son los que faltan esos ya están no es falta plantarlos pero ahorita vamos a tomar lonche aquí están miren estos los que faltan les echamos un poquito agua porque ya estaban bien tristes mire la hoja caída y ahorita se van a alivinar con la poquita de agua y este pero estos ya ya acabamos con estos miren que triste están ya echamos suficiente agua por temporal mientras que lanzamos están las pedazos de cemento raíces que quitamos para plantar estos 3 1 2 3 estaba bien complicado porque había un troncón aquí en grandote que hace como hace un año lo quitamos estaba aquí lo molimos pero lo molimos con la máquina pero había una pipa de luz por allá y el el super line tenemos que tener cuidado pero ahora me lo salió unas recetas y poco del troncón pero ahí la hicimos a la llevamos mi gente gire pinche calor o sea ya acabamos de lonchar estoy comiendo un durancito ahorita o que mi raza ya acabamos ya estuvo ahorita les voy a enseñar que suave y padre quedó miren qué chulada de trabajo qué bonito los arbolitos de 5 galones son 40 árboles en un año ya va a estar suave ahí vamos la zanja llevamos la zanja y vamos a la pipa nueva ok mi gente aquí estamos el segundo día ya estamos acabando los sprinkles y ya instalamos nomás vamos a testearlos ahorita y ya para enterarlos ahorita se van a fijar pusimos 12 sprinkles para los árboles mojan cada 10 pies cada sprinkler eran 120 pies de acá allá entonces 100 10 por 12 120 ahí está mire ahorita nos vamos a testear vamos a ver si trabajan bien y ya nomás enterrar y emparejar ok mi raza ya acabamos y ahorita les voy a enseñar qué suave quedaron los sprinkles miren qué suave cubren los sprinkles las pusimos 12 porque son 120 pies estos árboles en un año se van a poner bien chulos se van a unir y van a alcanzar a la barda tapar la barda más bien miren qué no más es una chulada mi raza ahí estamos está poquito caliente aquí el clima no nos ayudó el solecito miren cuánta está a 100 grados o no noventa y cuatro grados aquí pero ya le hicimos